Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo mejorar la apariencia de la piel de gallina o la piel de fresa. Pero antes que nada, quiero enseñarles aquí unas diferencias de lo que estoy hablando, de cómo se ve y cómo puede llegar a verse después de hacer estos tratamientos que estoy a punto de enseñarles. Yo tenía esta condición cuando estaba más chiquita y nunca me di cuenta de lo que era, pero sí era muy molesto. Muchas personas sufrimos de esta condición y créanme cuando les digo que puede ser muy, muy vergonzoso. Porque comúnmente aparecen los brazos, las piernas, la cara, incluso las nalgas. Y no la pasamos tapándonos con suéteres o con pantalones. Mucha gente se llega a burlar de esto, así que no dejen que la ignorancia de los bullies los afecte. Les voy a dar una serie de pasos que tienen que seguir para mejorar la apariencia. Y quédense al final porque les voy a dar unas recomendaciones por dermatólogos. Así que quédense hasta el final del video. Para este belly tratamiento lo primero que van a hacer es meterse a bañar. Es súper sencillo, eso es el paso número uno. Usen agua tibia, calientita. No muy caliente, pero tampoco muy fría. Lo siguiente que van a hacer es exfoliar el área. Usen jabones neutros, estos los venden en todos lados, en las farmacias los pueden encontrar. Traten de usar productos como jabones que no tengan fragancia. Esto los puede llegar a irritar poquitos si son de piel muy sensible. Van a exfoliar su piel con estos trapitos blancos como pueden ver aquí. O un estropajo natural. Traten de evitar estos estropajos que son como de plástico que venden por todos lados. Esto solamente va a hacer que se dañe un poquito más la piel y es lo que no queremos. No vayan a utilizar exfoliantes caseros como los que normalmente les recomiendo. Este que azúcar y que limón y así esas cosas. No, se los dejo muy muy fácil. Solamente jabón y su toallita nada más. En cuanto terminen de bañarse, no se sequen completamente. Séquense así empalmaditas como pueden ver aquí. Y luego aplica un hidratante. Pueden aplicar cremas con medicamentos que son de venta libre como la urea, ácido láctico, ácido salicílico. Estas te ayudan a aflojar y eliminar la piel muerta. Si no tienes estas cremas, seguramente puedes usar algo en tu casa que seguramente ya tienes. Y eso es la vaselina. Agarra poquita vaselina en tu mano. Ponle unas 5 gotitas de vitamina E y unas gotitas de glicerina. Solamente una cantidad chiquita, 5 y 5. Y te lo aplicas en el área. La vaselina no ayuda a hidratar. Lo que hace la vaselina es solamente como que conserva la humedad en la piel. Y hace que no se salga dependiendo del clima. Así que muy importante que se apliquen vaselina en cuanto terminen de bañarse. Hay unas cremas que les puedo recomendar. Una de ellas es Eucerin y otra es Serafeo. Estas no contienen fragancia y normalmente muchas dermatólogas las recomiendan. También les voy a dejar una lista en la cajita de información. Si hacen este delitratamiento, necesito que sean muy pacientes porque esto no se elimina de un día para otro. Es muy importante que sepan eso. A muchas personas les toma notar cambios. Como después de la segunda semana, otros quizá más tiempo. Si lo pueden hacer todos los días, mucho mejor. Pero si no se bañan todos los días, pues de menos háganlo tres veces por semana. Y bueno chicos, si hacen este delitratamiento, recuerden de regresar a este video. Y nos digan cómo les está yendo a ustedes. Si les está funcionando, si no les está funcionando. Recuerden que todos los cuerpos son diferentes. Y todos vamos a obtener resultados diferentes, unos más rápidos que otros. Ahora les voy a explicar qué es, por qué pasa y qué podemos hacer. A esta condición se le llama queratosis pilari. Y normalmente aparece en los brazos, las piernas, las nalgas y la cara. No es contagioso. No ocasiona molestias físicas, que esto es muy importante. Y pasa porque el cuerpo produce una proteína que se llama queratina. Y esto se acumula en los folículos y se crea como unos granitos. En esta imagen pueden ver más o menos de lo que estoy hablando. Este es un piel normal y esta piel es con queratosis pilari. Véanlo como un tapón que tapa el folículo filoso. O sea, donde crece el vello. Esta condición empeora en climas secos como el invierno o un lugar como el desierto donde hace muchísimo calor. El ambiente absorbe toda la humedad del cuerpo y por eso se reseca tanto la piel. Deben saber de que para esta condición no hay cura. De menos los científicos no se han tomado el tiempo de investigar esto muy bien. Pero sí desaparece después de los 30. A algunas personas. Antes mi condición yo la tenía en los brazos. Creo que todavía lo tengo en los pies. Pero realmente no es como que la gran cosa para mí. Se me ha desaparecido completamente. Sí hay días en donde se me nota mucho más. Se me ve rojo y puntitos rositas. El color de los puntos depende del color de piel que tengas. Si eres más morenita normalmente van a aparecer como puntitos negros. Si eres más de tez más clara te van a aparecer como puntitos más rojos. Como yo. Pero también haciendo estos belly tratamientos que pueden ayudar bastante a mejorar la apariencia. Ahora a quienes afecta a las embarazadas normalmente por los cambios hormonales, a las personas con obesidad, a personas con éczema, a los niños y a los adolescentes. Ahora les voy a explicar qué debemos de hacer. Lo que los dermatólogos te van a recomendar y lo que pueden hacer en casa. Los dermatólogos te van a recomendar la microdermabrasia. Que es como un método de exfoliación intensa. También hay otros como los chemical peels que traducido al español es exfoliación química o descamación química. Me parece que son un poquito similares pero no estoy segura si son exactamente igual. También te van a recomendar cremas como los retinoides tópicos. Normalmente cuando uno deja de usar estas cremas el problema regresa. Es muy importante si uno usa estos retinoides tópicos de que nunca dejen de usarlas. El ácido láctico, el ácido salicílico y cremas que contengan urea. Ah y también tratamientos con láser. Ellos tienen estas máquinas en sus oficinas. Obviamente no te las puedes hacer en casa. Les voy a dejar una lista de cremas en la cajita de información que son muy buenas y que son recomendadas por dermatólogos y son a venta libre. Así que chequen ese dato. Y si viven en Estados Unidos les voy a dejar también unos links de estas cremas para que ustedes vean si les interesa o no. Que son muy buenas también. Ahora, ¿qué vamos a hacer en casa? Como les mencioné, es importante que hagan este velitratamiento, que se bañen con agua calientita, que exfolien su piel. Suavemente no sean rudos. Esto solamente lo va a dañar más la piel. Así que tengan mucho cuidado con eso. Así que lufas naturales y estas toallitas blancas que son más suavecitas pero que sí exfolian la piel. Usar hidratante en cuanto termines de bañarte. Es importante aplicar el hidratante porque este es el momento en donde la piel absorbe mucha humedad o mucho producto, perdón. Así que no se les olvida hacer este paso. Pueden usar agua de rosas en cuanto terminen de bañarse. Aplicarse poquita agua de rosas e inmediatamente aplicar vaselina como les mencioné en el velitratamiento. Esto es solamente para atrapar el agua en la piel. No te va a hidratar la vaselina. Solamente te va a ayudar a conservar el agua. Eviten la ropa muy ajustada. Usen ropa flojita. El usar ropa ajustada va a hacer que la piel se irrite mucho, mucho más. Usen humificadores. Lo que hacen los humificadores es que dan humedad al área en donde estás. Así que pueden comprarse uno y lo pueden dejar mientras están haciendo su tarea o viendo televisión. Esto es muy beneficioso para la piel. Y también los dermatólogos recomiendan que hagas esto muchísimo. Chicos, este video no es para que se autodiagnostiquen. Por favor, si tienen alguna duda, visiten mejor a su dermatólogo para que ellos determinen si tienen esta condición o no. Yo tenía este problema cuando estaba muy chiquita y me acuerdo mucho, mucho que me salían como granitos aquí en los brazos. Y este, nunca me llevan un dermatólogo. Este, nunca me causó ningún problema de dolor ni de incomodidad. Pero lo que sí hacía mucho, especialmente en mi adolescencia, era de que me tapaba con mangas largas todo el tiempo. En climas con calor me ponía suéteres. La verdad es que sí ha llegado a afectarme poquito. Pero ahora ha disminuido o se me ha quitado por completo. Este, también cambié mi dieta. Estoy en una dieta cetogénica. No creo que tenga nada que ver. Pero, la verdad, no sé decirles exactamente en el momento en cuando me empezó a desaparecer. Como dicen, yo creo que con la edad se va disminuyendo y se va eliminando. Así que chicos, no se atormenten. Lo padre de ahora es que ahora ya tenemos más información y ya podemos como que darnos cuenta de unas cositas. Si tienen alguna duda de algo, déjenmelo saber y quizá les haga un video sobre ello. Y bueno, eso es todo por este video. No se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Los quiero mucho chicos y nos vemos en la próxima. Chau.